Dando continuidad al video, vamos a ampliar sobre la utilidad de la bilan de administración. Para esto, nosotros vamos a colocar un nuevo dispositivo. Dicho dispositivo, lo tendríamos que estar conectando con un cable cruzado. Y cuando esto se active, procederíamos a configurarlo. Todos verán que sería el mismo procedimiento utilizado en el switch anterior. Con terminal, bilan 99, name, admin, exit, interface, bilan 99, IP ADD, 192.188.1.112. Una vez hecho esto, tendríamos que proceder a configurar las contraseñas. Enable Secret, Cisco, Line Console, 0, Powerwall Cisco, Login, exit, Line BPE, de la 0 a la 15. Tendríamos que crear un enlace troncal. Interface, GIGABID, Ethernet 0, PLECTA 1, switch port mode, drone. No, pero también simplemente guardar una opción a la Galicia de la Galicia de la Galicia. Tenemos que poner un nombre para este equipo. Cosmate SW2. y con eso nosotros ya tendríamos la posibilidad de administrar este equipo desde acá podemos hacerlo de dos maneras una es saltando al switch y del switch establecer la conexión vía telnet o directamente primero lo vamos a hacer directamente 112, cisco, enable, cisco si yo tuviese la necesidad de ir a switch 1 estando posicionado desde switch 2 pues prácticamente podría decir y con eso nosotros estaríamos logrando realizar la conexión esto es un video de ampliación digamos sobre el contenido de la utilidad de la vila de administración y con eso bueno bueno así no así y y y y y y y y